Vamos a ver esta cita sin máscaras de Karina y Memo. Si no, mi tercera cita con Karina me la estoy pasando súper bien. La verdad es que ya agarramos mucha más confianza. A ver, Memito, a mí me encantaría saber. ¿No te gusta que te digan Memito? Nunca me ha gustado el Memito. Si ella me lo quiere decir, lo acepto porque proviene de ella y viene de ella. En esta cita la verdad es que aproveché para preguntarle eso de los detallitos, de qué es lo que queremos ambos de la relación. Y también si no le molestaba que yo saliera mucho, porque la verdad es que costumo salir bastante con mis amigas. Si tú me dices, oye, me voy con mis cuates a el antro, y yo la verdad no tengo que salir en ese momento, pues te digo, oye, ¿sabes qué? Nos vemos mañana o nos vemos al rato, como tú quieras. Qué buena onda. Al final de cuentas de eso se trata, o sea, conocernos y saber si esas cosas yo estoy dispuesto a aceptar. No estoy tan segura de eso, la verdad. O sea, a mí no me gusta poner una máscara, a mí me gusta decir quién soy, cómo soy, y esto es Guillermo, esto es Memito. Otra cosa que me gustó y me súper encantó es que me lleva a comer a varios lugares, o sea, podemos comer desde una clase de comida hasta mi comida favorita, que es la japonesa. Me gusta por dónde vamos, me gusta cómo se están dando las cosas. De hecho, estamos programando ahí una escapadita por allá, Tepoclan, entonces ahí vamos viendo. Ya se quieren ir descapadita, ¿eh? Y se la está pasando bien con Mimito, porque mira, no les para la boca así, en plan. Ahí vamos, ahí vamos. No sé, como que le tengo mucha confianza, mucha confianza. Entonces le digo a Memo, a ver Memo, todas las cosas malas, o sea, le digo, me veo despeinada, le digo, me tienes que decir la verdad. No se ve mal. Que no me mienta por convivir, o sea, siempre que seas sincero, con eso ya me gano. No hay drama aquí, te ves hermosa. Bueno, pues nos vamos a decir. Muy bien. Muy bien, pues otra cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Juan Carlos Acosta. Me gustó esta parte que dice Memo de cero drama, porque creo que este elemento de repente viene a desmoronar muchas relaciones de pareja. Entonces, felicidades por eso. Y si Memo dice que te ves bien o no, con que tú te sientas bien, es más que suficiente. Exactamente. Ariadna Tapia. Me encanta esta conexión que veo. Además, ya se han conocido en varias facetas. Aquí no es de que uno hace mala cara y la otra se espanta. Los veo muy bien, como muy amigos, como muy, muy concentrados en esto. Así que les deseo lo mejor, man, por muy buen camino. Muy bien, observantes. Bueno, lo que vemos es que esta distancia que al principio había, cada vez se va reduciendo. Ya los veo más juntitos. Algo que sí observo en Guillermo es que tiene una mirada que es muy de escáner. Revisa. Y a eso hay que platicarlo, porque a veces eso puede incomodar al otro. Y eso lo he observado que lo tienes en ti. Está padre cuando lo haces con tu pareja, pero a lo mejor no le puede gustar que lo hagas con otras personas. Muy bien. Tomado. Pues bueno, sigamos aprendiendo el uno del otro. Vamos, muchachos. Muchas gracias. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún oculto. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún momento. Gracias.